Ya estamos de nuevo con ustedes, recordamos el teléfono de directo 986-900-924 y seguimos hablando de actualidad y de buenas noticias, alcalde, porque esta semana confirmaban que el Marisquiño se va a quedar por lo menos cuatro años más en Vigo y mira que tenía novias este evento. Sí, sí, fue una muy buena cosa. Y es la muestra de lo que yo planteé que tenía que pasar con Vigo. Porque aquí, ¿qué sucedió? Nos unimos la Diputación, Carmela Silva, y el alcalde yo, Carmela Silva, que es la primera tenente alcalde, y ya aseguramos que va a estar Marisquiño durante cuatro años. Es la cooperación. Ahora, la Diputación ya está en Vigo. Por fin está en Vigo. Por primera vez en la historia, la Diputación está en Vigo. Y esto lo consiguió la gente de Vigo que votó a nuestra candidatura y Milista, con los votos que tuvimos, fuimos capaces de ganar la Diputación. Entonces, ahora ya estamos juntos, ya vamos juntos. Esto es importantísimo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un acuerdo con el Marisquiño, mediante el cual ellos van a estar aquí al menos cuatro años. En consecuencia, vamos a dedicar ya y saber que los próximos cuatro años el Marisquiño va a estar activo en Vigo. Vamos a tener este deporte tan importante que se mueve en la ciudad, de los skates, de las BMX, de estos deportes de las motos, que hacen una exhibición también, y lo tendremos durante cuatro años. El Marisquiño lo querían llevar a Bilbao, lo querían llevar a muchos sitios, ¿no? Y lo que hicimos fue asegurar que siguen en Vigo. Así pues, lo vamos a tener, la gente joven ya sabe que lo tendremos en este otoño, la gente mayor también. Este es un evento que, en su categoría y en su modalidad, pues es de rango europeo. Lo sigue toda Europa, vienen los mejores especialistas de todo el mundo. Yo recuerdo hace tres años conocí a uno que venía de Nueva Zelanda y que, por cierto, ese año ganó, el año pasado se cayó haciendo el ejercicio de bicicleta y nos hizo daño, pero es espléndido. ¿Qué es lo que me gusta a mí mucho de esto? Porque tiene una parte muy importante que es la economía, los hoteles se llenan, la ciudad se llena, la economía va, y eso, bueno, me gusta, pero me gusta más aún que es una cultura de esta gente joven. Estos chicos de esta edad viven esta cultura y es una cultura enormemente sana. Es una cultura del deporte, del esfuerzo, de una forma de entender este deporte, porque requiere una habilidad importante, mucho entrenamiento. En esta cultura la gente joven, estos chicos y chicas se involucran a sus padres y al final acaba la familia viviendo esta modalidad de deportes. Estos deportes son deportes extremos, ¿no? Bueno, algunos tienen riesgo, pero son extremos en todo caso, y lo bien que lo hacen, pero desde la seguridad. Y fíjese, es muy notable ver que un chico, una chica, más chicos, ¿no? Chicas también, van con su BMX, su bicicleta estas, van con su skate y van con ella debajo del brazo y se van al hotel. Y en el hotel está esperando el padre, la madre, la abuela, el abuelo. Llena la ciudad, hacemos economía, salimos en todas las teles de España, salimos en toda Europa, se transmiten streaming para todo el mundo y era una cuestión que no podemos perder, porque esto yo lo apoyé mucho desde que estaba en el puerto, que fue cuando empezó a crecer de verdad, cuando vino para el puerto estaba yo. Entonces yo desde el puerto lo llevé para esa zona, porque me parecía que las avenidas eran el mejor sitio para hacerlo, y ahora ya es un espectáculo inconmensurable, ¿no? Este año pues lo estamos planteando a ver si llegamos a las 150.000 personas. Y hacer de esto, pues el extraordinario espectáculo que ya es, yo estoy muy contento, es un paso adelante que dimos, y bueno, debo decir también que, y lo vuelvo a repetir, esto es el ayuntamiento y la diputación juntos. ¿Cuántas cosas vamos a conseguir juntos? Campos de Malaídos, todo lo que estamos haciendo, calles que se van a hacer porque la diputación ya está aquí, cultura adicional, apoyo al deporte. El otro día estábamos hablando con cruz de élite, ¿no? Y estaba un cruz de fútbol, no voy a decir el nombre, uno de los de élite de Vigo, y le decía el presidente a la, a Carmela, ¿no? Le decía, bueno, nosotros podemos contar con la diputación. Y ya les dije yo, la diputación nos va a fallar nunca ahora. Entonces, claro, ya estamos en un estadio en el que Vigo existe para la diputación y el marisquiño durante cuatro años es una muestra de ello. Alcalde, le dicen a través del Facebook, desde hace tiempo se viene hablando en Navia de la posibilidad de hacer una salida desde Teixugueiras hasta la avenida de Europa para no hacer embudo por la salida de la calle Limpiño. ¿Está previsto realizar esta salida o alguna solución alternativa? No, no, yo estoy muy involucrado en esto también, ¿no? Tiene una dificultad, una seria dificultad, que la rotonda de arriba es de la Dirección General de Tráfico, España, y ellos no quieren entradas y salidas a las ciudades cercanas a rotondas, a glorietas, a zonas muy transitadas. Pero yo discuto mucho con ellos, ¿no? Porque la salida de Navia en Teixugueiras hacia la avenida de Europa lo convertimos en una salida urbana. El tráfico no puede enfocar eso como una circunvalación de Vigo, ¿no? No, la avenida de Europa es una calle urbana y es un tránsito de 50, si quiere la bajamos a 40. Pero yo creo que es muy importante esa salida, porque desatasca, porque le da mucha fluidez a Navia y es cierto que Navia está muy mal conectada. Navia, que es una gran ciudad, es una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Y es bonito, a mí me encanta, lo disfruto mucho, pero tiene el problema de que quedó aislado. La VG20 lo aísla y no tiene buenas entradas y buenas salidas. Y la salida por la avenida de Europa seguro que resuelve un problema ahí. La haremos tan pronto convenzamos a Tráfico Madrid. Es Tráfico España el que tiene que estar convencido. Yo creo que lo vamos a confiar porque la obra es hacer un pequeño tramo de carretera. Eso no vale ni 200.000 euros. Se hace como nada, ¿no? Y después produce un segundo efecto muy importante. Estas cosas me interesan todas, ¿no? Y es que cuando uno pase por la avenida de Europa, ve Teixugueras que es una gran avenida europea, con edificios bonitos, altos, bien diseñados, arquitetónicamente espléndidos y una gran vía, que es una gran avenida. Y yo quiero que se vea porque no se ve tan bien. Si tú pasas y de repente te encuentras con que Teixugueras te queda, que es una zona muy transitada de Vigo, para gente de Vigo y para gente de fuera, la avenida de Europa hacia esa mil, enseñas una de las grandes avenidas de esta ciudad que es Teixugueras. Y tengo interés también por eso. Porque yo quiero que admiremos lo que somos. Que nos sintamos lo importante que es Vigo. Que sepamos lo bonita que es la ciudad, lo extraordinaria que es la ciudad y que sintamos que somos una gran ciudad. Montserrat, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿cuál es su pregunta para la alcalde? Bueno, pues vamos a ver. Yo vivo en la zona de Gregorio Espino, a la altura de la Plaza de las Palmeras, y bueno, llevo aquí ya veintitantos años. Hoy me coincidió que fui al parque de edificación de las Palmeras y me encuentro un parque de niños igual que cuando mi hija era pequeña, que ahora tiene veinte años o dieciocho años. Los columpios están a un metro casi de altura, tres columpios que hay, un columpio solo para niños pequeñitos y después tienen tres caballitos, tres balancines y un jueguito más todo de arena, un poco descuidado, digamos. Y hombre, me llama la atención porque en otros muchos parques se han ido renovando, se han ido cambiando columpios o cambiando instalaciones. Y en esta realmente veo que en dieciséis años, diecisiete años, dieciocho años no se ha cambiado nada. Y bueno, pues en esta zona de esta plaza que tiene muchos niños, que tiene mucha gente pequeña para jugar, la verdad es que no tienen un sitio, a no ser en la plaza, para jugar un sitio para poder montarse en este tipo de juegos. Como se llama de nombre, que no? Monse. Monse, Monse. Pues mire, Monse, voy a ir a verlo porque, primero, hay que hacer ahí un gran parque en la zona de Gregorio Espino. Y la verdad es que es una zona en la que hay bastante espacio. Hay espacio. Y esto que me está diciendo usted, ya le digo, voy a ir a verlo. Si es como usted dice, lo cambiamos entero y lo ampliamos. Y segundo, si lo ven, porque ella sabe que hay una discusión, ponemos suelo de plástico. Completamente de acuerdo con lo que usted dice. Es más, la parte de abajo, se había inaugurado hace unos años, un parque para personas mayores. Sí, biosaludable. Que hay otro pequeñito parque al lado de niños también, que también están en unas condiciones más o menos parecidas al otro. Y la gente mayor allí realmente, bueno, es que somos un poco descuidados los adultos también o la juventud. Y lo destrozaron todo. ¿Lo rompieron? Sí, nunca más lo volvieron a reparar. Bueno, pues lo voy a mandar a ver también, porque los biosaludables los pusimos en mi época todos. Antes no había. Sí. Pusimos ya 65 en vivo. Pues mire, mire, Monse, voy a ver los dos parques infantiles. Porque mire, en este momento la humanización y el cambio ya es en Gregorio Espino. Ya estamos ahí. Vale. Esa zona. Y por tanto, su llamada me viene al pelo. Déjenme que se lo diga de broma. Me viene al pelo porque me gustó mucho. Y voy a ir a verlo porque vamos entonces a cambiar los parques infantiles. Los voy a tratar de ampliar lo máximo posible. Porque Gregorio Espino es una parte muy importante de la ciudad. Estuve viendo el otro día allí alguna calle también en esa zona de los pájaros que vamos a humanizar toda, la vamos a dejar bien, Gregorio Espino entero, y voy a ir a ver toda esta zona de parques y ver todo lo que podamos hacer. Pero ya le digo, le cambio los dos parques infantiles, si me cabe un gran parque, uno de los grandes, como el de Castrelos, lo metemos y ponemos los barques biosaludables. Vale, pues ya que me está dando tanto, le voy a decir, ¿y las aceras de Gregorio Espino? No, es la humanización. Todo, vale. Todo, todo, esto ya está, ¿eh? Porque quedó muy bonito la zona central, quedó muy bonita la rotonda, quedó todo muy bonito, pero claro, ahora nos falta las aceras que están. Sí, lo que intentaba decirles es que estamos humanizando ya Gregorio Espino, arrancamos desde la intersección con Genaro de la Fuente, abajo de todo, que es una zona muy habitada, ya estamos subiendo y vamos a humanizar todo Gregorio Espino. Estamos humanizando algunas de las transversales de pájaros que están también muy rotas, y hay que hacerlas. Y además vamos a hacer estos parques que usted dice, porque vive mucha gente en Gregorio Espino, es una gran calle, es una gran zona de la ciudad. Y le llegó el momento de la gran renovación del Gregorio Espino, Monse. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, sí. Muy amable. Alcalde, ya que habla de parques, le dejo un mensaje que también nos han dejado en el correo electrónico, que envía una foto, que aquí no se ve muy bien, pero bueno, hay alguna baldosa levantada. Dice que... ¿En qué sitio? Parque Infantil del Centro Comercial Coya 4, que dice que tiene un peligro importante, que requiere solución porque los niños se suben a un muro, con el consiguiente peligro que tiene poder caer de esa altura. Y Humberto le dice si lo pudiera ver para, bueno, pues... Sí, sí, bueno, esta zona la atendimos mucho ya y la voy a ir a ver. De hecho, una amiga mía que quedó justo en la lista, en el lugar límite de no salir. Es decir, en el número 18 va una persona que tiene un establecimiento aquí, en esta zona, por toda esta zona. Sí, lo voy a mandar ver y lo arreglamos inmediatamente, pero déjame que le hable un poquito de la zona de Gregorio Espino, porque es una zona en la que yo tengo un gran empeño, que quede muy bonita, ya es muy bonita, y es una zona, además, que tiene mucha zona verde, toda la zona de Martínez Garrido, Gregorio Espino, este desarrollo de Vigo. Pero yo quiero ya modernizarlo absoluto, ya quiero que tengan toda humanización, y hay una cosa en la que yo tengo un gran interés, que son los parques infantiles y los parques de mayores, y las zonas de deporte, las canchas deportivas. Esto es el deporte de hacer futbito, de hacer, bueno, un cesto allí, echar unas canastas, jugar un partido de fútbol, porque esto es una forma blanda de hacer deporte. En verdad, entonces, yo quiero cuantas más sugerencias me den mejor, porque nosotros, para parques infantiles y para parques de mayores, yo garantizo recursos. La gente, los más pequeños, su niña, su niña tiene que tener un parque, porque se es niño una vez, y lo tiene que tener cerca, ya sé que le gusta mucho ir a la calle de Castrelos, y no se queja porque tiene de Castrelos al lado, claro, y es un macro parque. Yo quiero hacer seis macro parques infantiles en Vigo, seis, en este mandato. Después, en los siguientes cuatro años, haré muchos más, porque confío en seguir. Y en tanto el cuerpo aguante, yo voy a tratar de estar aquí. Y después, en los mayores también. Entonces, este es momento de Gregorio Espino. Saben que esto, cuando lo hacemos, lo vamos haciendo por zonas. Y ahora le toca a Gregorio Espino. Todas aquellas ideas que me den de Gregorio Espino, bienvenido sean. Hay un señor que nos pide una zona de una plaza, pero esa plaza, el problema es que tiene un garaje debajo, y esto lo carga el diablo. Aquellas zonas de uso público que tiene un garaje debajo, como uno lo toque, ya empiezan a aparecer denuncias de filtraciones por todas partes. Yo lo quiero decir. El resto, estoy dispuesto a todas las sugerencias que me hagan desde todo el territorio, toda la zona de Gregorio Espino, toda la doblada, porque llegó el momento, porque le toca ahora. Alcalde, vamos a escuchar otro de los mensajes que llega el contestador. Soy Jorge Costa de Ventura, estoy mirando el programa de Vigo Cerca. Tengo una pequeña queja, porque soy de la plaza de la Miñoca, que tuvimos el 54% de votos, y por la parte de la Miñoca, centro, y por la... eso está, no se limpia, está hecho una vergüenza para la plaza de la Miñoca. Bueno. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerle a Jorge su llamada, pero quiero matizar un poquito. La Miñoca es una plaza fantástica, es plena, es un desarrollo muy bien hecho, es un desarrollo vistoso, casas con mucha luz, y tiene un imenso, una gran plaza en medio. Bueno, yo lo conozco bien porque estoy allí bastante, estoy con la asociación de vecinos, Elena, hicimos allí un local, y ya hicimos muchas mejoras en la plaza, el entorno está cuidado. Yo creo que se puede mejorar, sin duda, sin duda, Jorge, y voy a ir a verla y voy a atender esto que dice, pero yo por allí voy con una cierta frecuencia. Bueno, yo sé que hay una zona que tenemos que mejorar, porque una ciudad no se acaba de hacer nunca, ¿no? Después en el entorno de la plaza, en las calles del entorno, en las calles de los fotógrafos, bueno, pues ahí tenemos que hacer acción también. Sucede que ahí hay una parte que está pendiente de edificación de plan, entonces es muy difícil atenderlo, pero yo, Jorge, voy a ir a Miñoca, voy a ir además con Elena, con la presidenta de la asociación de vecinos, lo vamos a recorrer, y todo aquello que Jorge plantea que revisemos lo vamos a revisar a conciencia. Yo tengo una gran carencia en la plaza de la Miñoca, una gran carencia, y cada vez que haya algún acto allí me voy, en San Juan me voy, en las cosas de la asociación de vecinos me voy, estoy allí mucho, es, bueno, zona notable de la ciudad. Jorge, me voy a ir allí, lo voy a ver con Elena, y ya verá como la vez siguiente me llama diciendo que todo está muy bien. Alcalde, Michel Maikil, a través de Twitter, le pregunta ¿qué tal va la avenida de Madrid? Pues Michel, yo te agradezco mucho la cuestión que me preguntas, ¿no? Porque sencillamente no va, sencillamente no va. La ministra de Fomento nunca más se supo de ella. Le enviamos una propuesta. Bueno, la ministra nos dijo, yo una vez dije aquí que quería la avenida de Madrid, la ministra, en funciones, yo espero que se vaya pronto, que cambie el gobierno, me dice cuando lo planteo antes de época electoral, plantea y contesta diciendo que asume que firma un convenio, lo que ya está. Y entonces, cuando llega la hora de hablar, el convenio da para esa calle que la humanización entera debe costar 6-7 millones de euros, millón y medio. Y entonces, desde aquí le decimos, no, necesitamos más. Lo dije aquí. Y ella contestó a la prensa. Lo que el alcalde diga. Bueno, efectivamente, contactaron y ya le enviamos un borrador. Ya le enviamos un borrador en el que le decimos que el Ministerio de Fomento ponga 5 millones de euros. Hasta hoy. Pero, sencillamente, no va. Y claro, yo quiero firmar el convenio ya. ¿Por qué? Pues porque si no firmamos el convenio, ¿para qué me vale hablar con ella si no nos firma el convenio? Porque si pierde las elecciones, ya no hablo más con ella. Con todo el respeto personal, hablo personalmente, pero hablo políticamente, ¿no? Y entonces tenemos que firmar ese convenio. Pues a día de hoy, nanay. Nanay del Paraguay, dicen los chavales jóvenes, ¿verdad? Pues no. Pero al lado de eso, pues tampoco veo que esté licitando la estación del AVE de Tomain. Y al lado de eso, pues tampoco veo que no esté encendiendo el pasillo verde del que hablaba hace un ratito. Entonces, estoy viendo y al lado de eso veo que lleva cuatro años parado el AVE por cerdedo. Entonces, yo quiero decir que la ministra hizo algunas cosas en Vigo, pero dejó de hacer las más importantes y yo lo quiero decir. Ni el AVE por cerdedo está desatascado. La estación de Tomain, muchas palabras, muchas palabras, y yo lo reconocí, pero se quedaron en palabras. Está sin hacer. Cuatro años perdidos. No nos cedió el pasillo verde. Y en la avenida de Madrid, palabras, palabras, palabras. Conchi, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿cuál es su pregunta para el alcalde? Pues mira, yo es que quería hacer unas sugerencias, señor alcalde. Primero, darle las gracias, porque llamo de San Pilar de Navia, de aquí de Navia Viejo. Sí. Para darle las gracias, señor alcalde, por la, por el, el parque saludable que nos hizo aquí para las personas mayores. Correcto. Eso, muchísimas gracias, porque aquí lo estamos pasando, nos hacía falta, la verdad. Sí, sí, sí. Pero mira otra cosa, señor. A ver. Yo también quería hacer unas sugerencias sobre el Camino del Impiño, que sale aquí a Teixugueiras. Camino del Impiño. Camino del Impiño. Del Impiño, sí. Sí, sí. La Pedra Seiza, perdón, es que sale de aquí a la Pedra Seiza. Sí, 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 ¿dónde está? Sí, pues este, este camino, pues lo bachearon un poco, pero quedó muy mal. Pero lo bachearon. Sí, pero vuelvo otra vez a tener... Se levantaron. Vale. Quería, quería, quería asfaltado, porque hay mucho tráfico por ahí y nos viene muy bien el camino este. Hay que asfaltar. Da al colegio y los que tenemos niños, pues ya vamos por ahí. Perfecto. Y tenemos el ambulatorio también. Correcto. Y también si hace el favor, un paso peatones nos hacía mucha falta ahí también para cruzar para el ambulatorio, porque el otro día por poco me lleva un coche a mí ahí, ¿eh? Sí. Porque hay una rotonda y claro, hay que estar ahí pendientes porque hay mucho tráfico en esa zona. Unos van para más que agua, para ir para el... Hay mucho tráfico y el ambulatorio y todo, pues estas cosas hacían falta, porque el paso peatón ahí hace mucha falta. Bueno. Y se lo agradecía mucho, sobre todo el camino del empiño que está mal, muy mal. Bueno. Muchas gracias, Conchi. A usted, señor alcalde, muchas gracias a usted. Te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias. Bueno, ya le digo que sí, que asfaltamos. Al paso de peatones, siempre digo lo mismo, hay que estudiarlo. Porque los pasos de peatones tienen que estar vistos por tráfico y se tienen que hacer en los sitios que se tienen que hacer. Como dice Conchi, pues a lo mejor tenemos que hacer el paso de peatones y resaltado. De tal modo que los coches tengan que amainar, es lo que siempre decimos, ¿verdad? Si el coche atropella a alguien, va, parece que no les preocupa mucho a los conductores, somos todos conductores, ¿eh? Conductoras, todos. Cuando vamos en el coche, solo nos preocupa que el coche no tenga rayazos. Entonces, si hay un paso resaltado, ya frena el personal, no vaya a ser que me estropee el coche el paso resaltado. Bueno, Conchi, muchísimas gracias por la llamada. Vamos a hacer el asfaltado. Nosotros, primero, cuando el camión limpio es uno, primero bacheamos. Tratamos de bachear, ver cómo queda. Pero hay veces en que el asfaltado ya es tan deficiente que hay que hacer un asfaltado nuevo. Bueno, Conchi, lo vamos a hacer, pero no es inmediato. El asfaltado vamos a tardar un poquito, vamos a ver si le hacemos un bacheado nuevo, pero ya le garantizo que lo vamos a asfaltar. Puede tardar un poquito, lo vamos a asfaltar. Voy a mandar, entonces, que vean el paso de peatones, ver si se puede hacer. Yo soy muy proclive a poner muchos pasos de peatones y muchos semáforos en la ciudad. Las ciudades, y yo quiero que Vigo ya sea así, las ciudades de verdad, las modernas, son para la gente caminando. Y los coches, que son un sistema de transporte imprescindible, y las motos, yo soy muy de que la gente use motos, ¿no? Y dentro de poco pondremos también bicicletas. Pero es todo subsidiario a los peatones. Los peatones son los dueños de la calle. Y entonces, yo venía dándole vueltas en el coche a una mejora que se me está ocurriendo por aquí, por la zona de Colón y tal, que vamos a poner y va a ser una pequeña revolución, porque tenemos que permitir cruzar las calles con mucha facilidad. Aquello de que pasa aún en la parte no humanizada de Camelias, de que para coger un paso de peatones tienes que andar 100 metros y tienes que mover otros 100, pues claro, malo. Tenemos que tener muchos pasos de peatones, muchos semáforos con mucha frecuencia, de tal modo que la ciudad sea permeable. Y los coches, pues los coches tenemos que ir con mucho cuidadito, ¿verdad? Y total, el tráfico no por querer correr llega más rápido, el tráfico ordenado y el tráfico calmado es mucho más rápido que el tráfico desordenado y caótico. Y esto en Vigo, que va muy bien el tráfico, va fantástico, pues lo vamos a hacer. Entonces ya le digo Conchi que sí y déjeme que vea la forma de hacer los pasos de peatones. Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, escucha al alcalde. Vamos a ver, señor alcalde. A ver, vamos Eduardo. Yo, en el mes de noviembre, esto es lo primero, en el mes de noviembre hablé con usted sobre unos bancos, de poner unos bancos en la calle Casiano Martínez donde usted inauguró la guardería infantil, porque si los padres y los abuelos que iban a buscarlos, ninguno, no hay nada, no hay nada. Eso, en primer lugar, yo comprendo que usted no puede estar. No, no, los bancos se tienen que poner. Pues no hay ninguno. Porque ya dije que se pusiera. Y además, usted me decía que los quería para la gente que esperaba a los niños en la guardería. Sí, sí. Recuerda perfectamente la llamada. Muy bien. Bueno, otra. Otra. Hace cuatro días le mandé una carta certificada a su nombre. Sí. ¿Y qué me decía? Por correos. ¿Eh? ¿Qué me decía? Que le mandé una carta. No, eso ya oía. Pero... Ah, lo que decía la carta. Sí, ¿qué nos pedía en la carta? No, no le decía porque había llamado a... ¿Cómo le llaman ustedes al señor segundo suyo? ¿David Regades? No, el de seguridad. ¿Carlos Fon? Sí. Fon, sí. Le había solicitado una inspección de un garaje donde hay 42 viviendas que tenía la puerta de emergencia normal y el dueño de esa segunda planta de garaje la cerró con barras de hierro y con rejas. Vale. Y no hay salida por ahí. Vale. Hay que salir por la principal. Y hasta ahora, ya llevamos más o menos sobre unos tres años y yo me marché del garaje. Vale. Dejé el garaje. Sí. Pero los que están ahí, como no hay sitios donde aparcar, se meten. El día que haya fuego, el fuego no va para abajo, va para arriba. El fuego va para arriba y para abajo, para todas partes. Sí, bueno, desde luego. Pero hay mucha basura. Si tiran una colilla, hazme. Sí. Yo, de hecho, aún me estoy reponiendo. Estaba, cuando tenía el coche mío allí, estaba lavándolo y tropecé un desnivel y rompí la cadera. Caray. ¿Eh? Caray. Me estoy reponiendo, gracias a Dios. Pero no quiero tener que salir coliendo de casa porque haya fuego abajo. Vale, vale. Porque no esté con las reglas fundamentales que usted en su día, casi a primeros de año, dictó que todos los locales de garajes en las viviendas públicas y privadas deben de estar con las máximas medidas de seguridad. Eduardo. Eduardo, muchísimas gracias, que nos tenemos prácticamente que despedir y quiero que le conteste el alcalde. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y perdón por la molestia. Y me alegro de todo lo bueno que está haciendo el alcalde pormigo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, los bancos, recuerdo perfectamente la llamada, ya de instrucción de que los pusieran, pues lo volveremos a repetir mañana, ¿no? Y recuerdo para qué me los pidió y cómo me los pidió. Con respecto a esta denuncia, no recuerdo haberla recibido. Yo tengo bastante buena memoria y si lo hubiera recibido me acordaría. Pero bueno, me llegará y por tanto tan pronto llegue la mandarea que inspeccionen y que tanto seguridad como urbanismo vean si está en condiciones este garaje y lo que sucede. Alcalde, buenas noches, muchas gracias. Y ustedes ya saben que el próximo jueves aquí, más Vigo de Cerca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!